Elisabeth Holmes Elisabeth Holmes, ¿y la empresa se llamaba? La empresa, Teranos Teranos Era con un pinchazo Era capaz de detectar cientos de enfermeras Así funcionaba y así lo vendían Y invirtieron millones Y millones, de hecho creo que hasta Bill Gates Puso plata en esa wea Y eso que Bill Gates le mandan Los aliens su información Que ella Previamente, o sea claro, le sacaba la sangre De las personas que tenían que participar en las muestras Cuando estaban los accionitas seguramente No sé cómo funciona Y ella tenía otras muestras con enfermedades Con sangre que tenía enfermedades Que ella las había estudiado Aparte que le daba un diagnóstico falso Súper peligroso O sea le daba un diagnóstico aleatorio Entonces sacaban sangre Y después cambiaba Los frasquitos Y ahí detectaba enfermedades La vieja culia se fue para la casa Pensando que tenía diabetes Y la persona no tenía ejército Tenía el... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!